Lleva celular, cartera, audífonos, otro celular, ¿eh? Ni la mochila, se ve que ni la mochila, se ve que ni estudia el cabrón, ¿eh? Y un monedero, ¿eh? Eh, le mochamos la puta mano, güey. Mira, ve, ve cuántos, cuántos lleva ese güey, ¿eh? Y ni es de él, pero cuántos ya robó. Mételo otra vez, güey, ahorita que se lo atore. ¿A dónde está? Cabrón, ¿qué me lo robaron? Nada más, ¿qué me lo robaron? ¿Dónde fue? ¿Fue, fue? Sí, sí, fue. ¿Cómo le llamar? No, por favor. Se sube la sacado. No, por favor, se me lo hubiera sacado en el momento. No hubiera sacado nada. No lo grites, cabrón. ¿Eh? ¿Y cuando asaltan qué, güey? A mí ya me asaltaron dos veces, cabrón. No, 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 no. Ah, no, 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 no. ¡Eh, policía! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es ese machete? Le pongo una mano, ¿eh? No, 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 no. I, por favor, te lo fui malo. ¡A mí me asaltaron dos veces, hijas! ¡Señora, por favor! ¡Señora, por favor! Es que yo te estoy preguntando, me lo hubieras dado, me lo hubieras dado, me lo hubieras dado. Por favor, te lo voy, por favor, te lo voy, por favor, te lo voy, ya 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 voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Espérate. ¿Y a quién soy? Y todavía te echas a correr, cabrón. No, no sé. Se dice fue, lo tuvimos que alcanzar en el camión. ¿Con qué dijimos? Tranquilo. Yo soy también de alivio. ¿A ver, qué pedo? ¿Y aquí, ya aquí? ¡Dándele, puto, eh! ¿Qué dice? Ya me salvó. ¿Qué dice? Ya me salvó. Tranquilo. Acábase. Tranquilo. Tranquilo. Ya, ya me lo ponemos. ¿Qué miras, güey? Hacia abajo la mirada. Hacia abajo la mirada, güey. ¿Qué? ¡Brábalo, chingón! ¡Brábalo, chingón! ¡Brábalo, chingón! ¡Brábalo, chingón! ¡Bé, déjame! ¿Qué? ¿Por qué te agarramos, güey? Dilo, dilo. ¿Por qué? Si no dicen, te va a ir peor, güey. ¿Y por qué? ¿Y por qué, güey? ¿Y por qué? ¿Por qué te agarraron? ¿Por robar celulares, güey? ¿Esto ya te vas? ¡Bábalo, güey! ¡Bábalo, güey! ¡Bábalo! 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 ¡Bábalo, güey! ¡Bábalo, güey! ¡Bábalo, güey! ¡Bábalo, güey! ¿Bábalo, güey? Sí, lo que Darling! ¿Quién fue hasta atrás? No, no, no. ¿ ноч Hank Brady ¡Bábalo, güey! ¡Fue siete怎麼ones, güey! a ver hijo de su puta madre ya tranquilo ya cambia usted ya ya pero la familia cuando hay que